Porque yo lo carismático no soy muy devoto. Yo creo que aquí también en San Carlos saben, porque hay bastante carismáticos. Yo siempre les dije, yo no soy devoto de los carismáticos. Pero si el carisma que cada uno tiene, nosotros que te lo regala Dios, tenés que poner toda la fuerza para anunciar el Evangelio, para dar a conocer quién es Jesús. Pero no cerrarnos en un rito, sino abrirnos a un mensaje, a una forma de vida. Eso sí. ¿Cómo tomaste cuando fue... Digo porque a todos los argentinos nos conmovió mucho la designación de Jorge Bergoglio como nuestro sumo pontífice. Se nos infló el corazón de alegría. ¿Lo seguís? ¿Cómo viviste aquel momento? ¿Cómo lo ves hoy? Y en el momento que estaba el sínodo reunido y decían que iba a ser un argentino, yo no lo podía, no podía aceptar. Me parecía imposible. Pero cuando lo eligieron, yo estaba en Bahía Blanca y me llamaron por teléfono de Chascomús y me dijeron, Camilo, eligieron a Bergoglio como papa. Te digo que fue una emoción tan fuerte, tan grande. Porque tal vez uno descubre ese misterio del papa en la iglesia tan cercano, tan fraterno. Si yo algo viví, así la tuve la oportunidad de estar cerca de la jerarquía de la iglesia en Roma y celebrar la misa y estar a dos metros o menos del papa San Juan Pablo II, el poder tener un argentino que es de nuestra cultura, que es de nuestros afectos, que es nuestra forma de expresarnos, y yo digo, ¿cuánta fuerza y cuánto cambio va a haber dentro de la iglesia? ¿Y lo notás que hay cambios? Sí, sí, sí. Hay muchísimos cambios. Claro, hay una iglesia detrás que es un poco tradicionalista. Seguro. Sobre todo los laicos que no pueden entender ciertos gestos del papa. Cuando el papa está demostrando una fuerza humana el evangelio nos pide a nosotros vivir la fraternidad, valorar las personas, abrirnos a distintas culturas, abrirnos al mundo para traer a la gente junto a Jesús. Pero si no demostramos, yo digo, hoy día acá en Argentina o en el mundo entero estamos viviendo algo que nos hace mal, que es estar aislado de los demás. y la pandemia nos hace mal porque perdemos muchos momentos fraternos de la misma propia familia, de las amistades en una parroquia, en un colegio. Fíjate vos los chicos nomás en la escuela, cómo necesitan encontrarse con sus compañeros y jugar con sus compañeros y se les limitan. Hablamos hoy de burrujas y la burruja es un aislamiento, es no darle oportunidad al chico para que se encuentre y juegue con todos y que nadie quede fuera de lo que es esa armonía y esa celebración que tiene el niño tan hermoso en los patios de escuela. Yo creo que para mí el Papa nos está dejando cosas maravillosas. Tengo miedo que en algún momento por ahí se nos vaya porque es muy débil en su salud. Sabemos que tiene un solo pulmón y eso desde joven que lo había perdido. Pero bueno, está un poco en manos de Dios, Él mismo nos dice Recen por mí. Recen por mí. Pero cuando a veces le dicen Papá, no te metas en tal ambiente porque es peligroso. Por ahí hay algunos que son los inspirados de ciertas apariciones de la Virgen y le dijeron Papá, la Virgen dice que lo va a pasar mal, que va a tener peligro de vida. Entonces le decía yo no creo en los inspirados, yo creo en el Evangelio y quien me va a proteger es Jesús. Una maravilla. Una maravilla. Camilo, gracias. Siempre gracias. Gracias a ustedes y bueno, que sigan celebrando la vida y celebrando realmente estos acontecimientos que valen la pena. Gracias.